Este hotel de cuatro estrellas se encuentra en el centro de Manhattan, a solo 10 minutos a pie de Times Square. Este elegante hotel ofrece un gimnasio abierto 24 horas, servicios de spa y un restaurante. Todas sus habitaciones disponen de nevera, todas las habitaciones del New York Barclay Intercontinental incluyen un soporte para iPod y televisión portable con reproductor de DVD. También disponen de minibar y homenaje para preparar café. Las habitaciones son amplias y están decoradas en tonos dorados. El Intercontinental Barclay New York ofrece servicios de consajería y un completo centro de negocios. Los huéspedes pueden hacer ejercicio en el gimnasio o concertar masajes privados. El Barclay Bar and Grill se encuentra en el vestíbulo del hotel y está abierto durante todo el día. También se ofrece cocina italiana y cócteles. El Intercontinental New York Barclay está a 5 minutos a pie de los restaurantes y tiendas de lujo de la Quinta Avenida. Central Park se encuentra a 20 minutos a pie desde el hotel y el Rockefeller Center está a 10 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.